Este es el hombre que nos llevará al Arca Santa que tantos siglos llevamos buscando. Necesito que cada uno de ustedes forme un grupo compuesto por cien hombres. ¿Cien hombres? Nos enfrentamos a uno solo. Jemre, seguiremos de cerca esta organización que se dedica al esoterismo para el control mundial. Esto es un ajuste de cuentas y adivina quién está en medio del ajuste de cuentas. ¿Qué tiene que ver el Han con Taylor? ¿Qué está pasando? Esto no es solo un colgante. Tiene un mapa y esos hombres lo quieren. Dime qué es lo que quieres. Quiero lo que me pertenece. El mapa que proteges es mío. Ya sé que no quieres que me meta en problemas, pero ¿qué pasa si yo quiero meterme en problemas, el Han? Sacrifiqué mi juventud por esto. Esto es mucho más valioso que todo lo que conoces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!